Tres graditos tenemos. ¿Neguno? No es calerrilla. Ah, para ahí, tres graditos. Tres graditos, qué gozada, ¿eh? Bueno, ya ves, todavía con el tema de los vestuarios está la cosa jodida, no nos dejan entrar, así que de momento en la calle no nos queda otra. Aquí, como los perros. Bueno, ¿qué parte tenemos hoy? Unos seis, periodo trece, va a estar bastante gordo. Bueno, por lo menos hay viento de sur un poco y bueno, arriba estará bien, pero abajo seguramente habrá meneo, bueno. Bueno, o sea, todas las lubinas al aire tendremos, ¿no, Diego? A ver, ojalá. Las lubinas del Cantábrico, más conocidas como Corcón. Ya te digo, mancho, ya una rachita buena de lubinas, a ver si hay suerte y vemos alguna. Vale, venga, vamos a ello. ¡Buenudo amanecer! Ay, placeros del mar. ¡Muy bien, mi! 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 y 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